Tocan los problemas con las manos. El diálogo cara a cara entre el pueblo y los candidatos a diputados al Parlamento por el municipio de Cabayguán enriquece el alma. Puede afirmarlo David Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primera secretaria en Santispíritus, quien se ha reencontrado con familiares y amigos de la infancia y más de un poblador le ha reconocido su dedicación a la provincia. Por su parte, Mijail Bonasheya Crespo, delegado de base, siente igualmente el cariño. No pocos guajiros se le han acercado para agradecer la contribución generosa de la entidad que dirige la refinería de petróleo Sergio Soto al remozamiento reciente de estos poblados de difícil acceso. Pueden estar seguros que vamos a seguir apoyando y como parte de Cabayguán, que es esta comunidad, pues también lo defenderemos y también pondremos este trocito de tierra en el nombre de Cabayguán en la Asamblea Nacional. Siempre nuestro compromiso es con el pueblo, que es lo que nos llama el deber, pero además es lo que este proceso nos convoca. Yo creo que la victoria de este gran proceso, un escenario tan complejo como el que vive nuestra revolución es precisamente en la voluntad de nuestro pueblo, de manera voluntaria, de manera consciente, acudir a las urnas. En el asentamiento rural La Victoria, los candidatos a diputados conocieron acerca de las tensas condiciones en que se desenvuelve la agricultura debido a la sequía. Sobre el estado de sus viviendas y las condiciones del transporte, también conversaron en Mota. De que haya alguno que estemos inconformes con lo que se ha hecho, es verdad, porque los problemas existen. Y usted sabe que hay problemas, pero es como decía la secretaria ahorita, todo uno se puede resolver unísimo. Y sabemos que todos los que hay aquí y hoy están aquí son revolucionarios. Y van a votar por el voto unido, por ustedes, que nos representan a nosotros. La espontaneidad de los niños y su apego desenfadado al proceso caracterizó las visitas a Cagahual de Avispa, Punta de Diamante y 17 de Mayo. Le enseñamos cómo es el voto unido, cómo tienen que votar los viejitos que tienen ciertas dudas. Y entonces, como dice uno en buen cubano, le ganamos la pelea de esa forma a los enemigos que quieren que nosotros el voto no sea correcto. Pero bueno, nosotros aseguramos que el voto nuestro sea bueno. Así transcurren las jornadas de intercambio y presentación de los aspirantes a representar a su localidad en un escaño de la Asamblea Nacional. Ailén Rosa, Noticiario en Marcha.